Ahora que me llamas para ver que ya no estás Ocupando mi alma entera Si te he podido olvidar Soy complace Dándome una explicación de lo que te pasó De que el amor se te gastó No podías continuar Deseando un nuevo amor a mi vida Y que vida, si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Amor Y que vida, pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Yo solo vivo si a mi lado está Amor Llora, acordeón, llora Baby social, se lo voy a decir cantando ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Tanto te he llorado que hasta la soledad Me ha criticado sin parar Me ha criticado sin parar Diciéndome que basta ya Y tú vuelves pa' decirme lo que te pasó De que el amor se te gastó Y no podías continuar Y hoy le deseas un nuevo amor A mi vida Y que vida, si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Y que vida, pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás Amor Y esperes que el tiempo cure mis heridas Y esta oscuridad se declara otro día Que venga otro amor a quien llene mi vida ¡Qué vida! Dale melodía, baby social Maldita oliva Santiago en la casa Con clase Los Pascual Con baby social ¡Ay, qué vida!